Sí, tiene mucha historia ese club, ha sacado muy buenos jugadores y yo creo que va a ser un gran paso en mi carrera en lo que estoy haciendo. Una gran cantera, cantera que incluso formó en su momento Diego Armando Maradona, nada menos. Sí, ha sacado muy buenos jugadores como Maradona, Riquelme y entre otros, que son cantidad de jugadores que ha sacado, pero voy a aprovechar esta oportunidad como un buen reto. ¿En calidad de qué te vas? ¿De libre? ¿Te vas a préstamo? ¿Te vas en venta? ¿Cómo te vas? Me voy como jugador libre prácticamente a préstamo, pero con la opción a compra que van a tener la prioridad. Depende de mi rendimiento futbolístico. Ahora, vas a contar con un entrenador de la selección chilena como Claudio Wargi y vas a contar con un compatriota como José Carlos Fernández. Ya has hablado con José Carlos previamente de lo que es este club, cómo te va a recibir, cómo va a ser tu proceso de adaptación. Sí, me he contactado con él en estos pocos días y creo que me deja más tranquilo saber que hay un peruano allá y para poder entrenarme más rápido al grupo también. ¿Piensas que te vas a adaptar? ¿Va a ser un trampolín para dar un salto a una liga mucho más importante? Sí, aparte que la liga argentina es muy competitiva. Yo creo que cualquier jugador sudamericano quisiera estar ahí. Y también es una gran vitrina para el fútbol europeo y es un gran paso que sea en mi carrera. Para Argentina, Julio, el club ha sido un club grande, ha pasado una gran cantera. ¿Tú crees que de ahí puedes dar el salto directamente para Europa o te gustaría pasar previamente por algún otro equipo grande de Argentina? Llámese Boca Juniors, Premier Plate, Vélez Arfi. Yo creo que si me va bien en este semestre que ahora está allá y me llaman ofertas de ahí mismo de Argentina, de los equipos grandes y de Europa, yo creo que es analizar la situación, conversarlo con mi representante y mis padres y tomar la mejor decisión.